Víctor Florencio, quien se hace llamar niño prodigio, desató polémica por sus declaraciones Juan Gabriel Foto, captura de pantalla Juan Gabriel, reconocido como, el divo de Juárez, sigue dando de qué hablar aún después de su muerte. Tras afirmaciones de su ex-manager, en donde asegura que el cantante no había muerto y que pronto él mismo, Juanga haría pública la noticia, sin embargo esto no ha pasado y sigue causando especulaciones. El pasado lunes 14 de enero el supuesto hijo del intérprete de querida, Víctor Florencio, quien se hace llamar niño prodigio, escribió en la red social Instagram, regresó del más allá para reconocerme como su hijo legítimo, pronto dará el anuncio, junto a una fotografía en donde aparece posando con Juan Gabriel. A pesar de las declaraciones del ex-manager, y ahora del supuesto hijo de Juan Gabriel, algunos astrólogos y videntes coinciden en que el cantante sí murió el pasado 28 de agosto del 2016. ¡Gracias!